de publicidad más estratégica de Querétaro presenta Marketing, Publicidad y Tendencias de Mercado con Álvaro López Aquí lo tienen, Álvaro, como cada miércoles con ustedes, bienvenido ¿Cómo estás, mi querido Ángel? Con mucho gusto de saludarte Oye, pues ya te acuerdas que hace ocho días estábamos hablando del caso usted de Disney y quedamos que hoy tocaba la segunda parte Adelante, por favor Pero bueno, nada más si, grosso modo Escuchando a Duncan Wardle, que fue ex vicepresidente de Innovación y Creatividad de Disney nos decía que pues muchas veces tenemos este miedo no sabemos ni cómo comernos la creatividad ¿Con qué se come? ¿Con qué la sirven? ¿Viene con papas o no? Así es totalmente Entonces sí es un tema que acaba siendo un poco a pesar de que podría ser algo muy divertido acaba siendo algo árido porque muchas veces no sabemos cómo tocarlo porque pues no es algo serio cuando es algo muy serio también Entonces, lo que nos decía era si te recordarás hubo en alguna ocasión cuando estaban haciendo la película de fantasía que de repente esto es en 1940 que Walt Disney quería hacer con esta película en los cines romper ciertos paradigmas quería poner humo quería hacer cambios de temperatura cuando salían estos famosos rayos de Mickey y demás y entonces le decían no, pues no se puede ¿Por qué no se puede? Pues es que los cines no son de nosotros y luego cuando quisieron hablar con los cines decían no, es que eso ya lo hemos hecho y es que esto sí, no, tampoco se puede oye, pero no, tampoco Entonces, ¿cuántas veces nos ha pasado eso? Y qué curioso que 80 años después hoy muchas salas de cine tengan esta tecnología Así es que te permiten obviamente estos cines 4X creo que se llaman que permiten que se muevan has estado seguramente en alguna de estas funciones se mueve la butaca te avientan rocío de agua baja la temperatura meten humo todo esto que se le ocurrió a Mr. Disney Y todo esto es para generarte una experiencia Entonces, ahí es lo que agarró y puso en una columna todas aquellas cosas y esto es para que apunten Sí Puso todas aquellas cosas que no se podían o que tenían que había que romper digamos ese paradigma Claro Y puso otra columna ahorita ha tocado otra columna Entonces puso ahí los cines son de nosotros no se puede hacer esto y en otra puso ¿Qué pasa si? Entonces la proyección de cenocines ¿Qué pasa si la hacemos afuera? Claro ¿Qué pasa si hacemos otra cosa? ¿Qué pasa si pueden ir disfrazados? ¿Qué pasa si ponemos princesas y vaqueros? Y entonces le decían Oiga, pero ¿cómo? Pues princesas y vaqueros Bueno, y si los separamos ¿No? Y entonces fue creando ¿Y sabes cuál fue la respuesta? Pues Disneyland Se me ocurre pensar justamente en Disneyland Y como ahí estuvo también el germen de muchas otras cosas que hoy sabemos que forman parte del ADN de la compañía Disney y este y que hoy son también pues temática para muchos otros parques de estas características pero para estas atracciones lo que decíamos con las las butacas de estas salas especiales de cine etcétera Me llama mucho la atención aquí lo importante que es cambiar el no se puede por un ¿Qué pasa si? O sea, yo creo que ahí es donde está la clave O sea, no centrarnos en decir es que no se puede o ya lo hicimos o no, no, no no se puede No, mejor dime y aquí yo retomo por ejemplo lo que nos pasa en esta empresa José Luis Rodríguez Aguirre es muy dado a decir a mi comandante en jefe pues no me digan el cómo no mejor díganme el cómo sí cómo le hacemos para poder llevar a cabo las cosas y cómo podemos encontrarle para poder llegar a las metas que ya teníamos establecidas Así es y de hecho cuando estaba escuchando a Duncan decía un caso bien interesante de una empresa de vasos y entonces empacaban vasos pero la productividad se les caía y todo eso entonces eran 26 personas realmente una empresa chiquita y entonces de repente se dan cuenta que la gente iban los vasos en una caja con cartón corrugado en medio pero además iban envueltos en papel periódico y la gente se ponía a leer el periódico entonces no había productividad porque estaba leído entonces dijeron de repente en una de esas bueno y si le sacamos los ojos ¿cómo crees? bueno pero si contratamos a gente que no invidente claro que tendrán mejor tacto y que obviamente tienen otras sus capacidades diferentes les ayudarán a lograr mejor el objetivo y entonces contratan a estas personas y este envolvían los vasos y bueno un incremento de productividad del 26% más aparte los recursos que les daba el gobierno de Inglaterra a esta empresa por contratar gente invidente entonces esta pregunta con eso me quiero ir ¿qué pasa si? muy bien ahí puede estar la clave para mejorar muchos de los procesos que tenemos en nuestras organizaciones Álvaro ¿dónde te encuentro? ya sabes que estamos en arroba idea para llevar o en alvaro arroba linterna.mx Álvaro López con ustedes este miércoles gracias buen día Linterna Comunicación la agencia de publicidad más estratégica de Querétaro presentó marketing publicidad y tendencias de mercado con Álvaro López RR Noticias RR Noticias Linterna Comunicación 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 Los deportes en RR Noticias Tiempo extra en el mundo de los deportes Eric del Ángel buenos días ¿Qué tal Ángel? Muy buenos días buenos días a toda la audiencia de RR Noticias vámonos siguiendo con la información deportiva porque el Mundial de Clubes ya arrancó las semifinales y por ahí dicen un dicho muy sabio ¿no? el que tiene la boca abierta pues hasta moscas le entran y tal fue el caso de Arturo Vidal, que recordemos cuando ganaron la Copa Libertadores, dijeron vamos a llegar al Mundial de Clues solamente para romperle todo al Real Madrid, cosa que evidentemente ya no va a suceder, solamente quedó en palabras. Ayer se jugó el partido entre Leal Gilal y el equipo del Flamengo, el Flamengo iba para favorito por lo menos para llegar a la final sin embargo esto no sucede, marcador 3 goles a 2, que partidacio dio Luciano Vieto, recordemos este jugador argentino que militó en el Villarreal, de hecho se hablaba que sería las 3 joyas principales de Argentina Luciano Vieto, Mauro Icardi y evidentemente Paulo Dybala que por cierto, al rato lo voy a platicar algo de Paulo Dybala, que sería totalmente gratis de la Roma por una absurda cláusula que se tiene sin embargo, este martes se vivió este partido, fracaso rotundo para América, ya que el único equipo que nos representaría perdió 3 goles a 2 para hoy hoy hay encuentros, hoy hay partido el Real Madrid, se va a enfrentar a este equipo egipcio donde se busca Al-Ajli Al-Ajli, este equipo que también viene de ganar la Copa de Naciones Egipcia trae buenos jugadores, trae muy buenos jugadores que ojo, ojo con el número 9 no recuerdo bien su nombre, pero en el último encuentro que tuvo este equipo marcó un póker o sea, fue impresionante impresionante la calidad de juego que tiene sobre todo el juego aéreo, algo que evidentemente sí le va a sufrir sobre todo la defensa del Real Madrid que hoy estará vibrándose este partido en punto de la una de la tarde, así que pues estaremos muy pendientes del resultado y esperemos que pues sí, muchos estamos con el Real Madrid ojalá, ojalá pueda coronarse por lo menos a la final, sin embargo no la va a tener nada sencillito no, pues va a estar bueno para la obra de la botana este del Real Madrid y luego, más adelante también ya la conectas con lo que está pasando en la Liga Premiera ya en Inglaterra hoy juega el Manchester United hoy juega el United y vamos a ver cátedra porque además han enrachado Marcus Rashford en cada partido que está jugando está haciendo un gol entonces seguramente seguramente va a ser el que le va a dar contienda posiblemente a Arlene Haaland en la Albu-